Ah, 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 ah Holy crap, ¿lo hizo? ¿Funciona? Creo Oh, algo Operator, you have remembered well how to handle on your phone Operator, ¿no? Gracias. Gracias, mujer. ¡Lego! ¡Oh! ¡Oh! ... Primero. Increíble. Hola, Nobel. ¿Cómo le va, Shikyu? ¿Cómo le va? ¡Ahhh! Bueno, la primera lista de canciones que me salen en Youtube Bueno, hola Namel, hola Izvera, hola Katsu, hola King Riva, Erunan, David, Gr, Diego Tiff, King Kyopeda, Carlos Wando Warframe otra vez Sí, voy a jugar Warframe-o Ya, sexo, hola, hola Alex Quiero probar el Warframe nuevo, está muy chistoso, me gusta, me agrada Oh, no, veo que están tropeando frames, nooo, o sí, nooo Ah, hay que irme, ya no importa, hola Time Keeper, hola Time Keeper, hola Time Keeper, ¿cómo te va? ¿Está bien el chat ahí o lo coloco más grande? Es que lo voy a agrandar un poquito más, ahí, me gusta cómo se ve La música está muy fuerte, ¿o no? A lo mejor vamos a jugar acá El casco es feo, más o menos Es mejor que el de Wisp, ¿te acuerdas cómo era el casco original de Wisp? Era literalmente un pezón, como cara El casco de Wisp original es un pezón Así que no me quejo Cacha que esta cosa No, Warframe es re crazy Y creo que la mejor habilidad que es la que saca armadura la podéis colgar en el gelminto Y es como, oh, finalmente un stream para poder dormir, ¿cierto? No te preocupes, guacho, si nos aburrimos demasiado Vamos a seguir a alguien Chin Impact para dormir aún más fuerte Ya, creo que caché un poco cómo arreglar la cosa Está rápido en el Warframe nuevo, sí, creo que caché una cosa Antes tenía problemas muy fuertes porque... Porque OBS se taldeaba fuertemente con unas opciones Pero creo que viendo el OBS como modo administrador Va mucho más fluido el stream Yo no tengo que bajar el... el framerate Cabro, eliminaron... Nerfearon toda el arma Ah, oh, eh ¿Cacharon? Uh, ah, oh Hola Carlos, hola, no, sí Mi teoría es verde... Con H me pongo ahí Fernanda En la descripción del directo hiciste referencia a la película de Cassie 300 Es una parodia... ¿Es una parodia 300? Sí Es como... no tengo idea si caché ahí las películas antiguas de... Scary Movie O... A Hero Movie Que lo diseñaba Bueno, antes hacían parodia a todas las películas populares Y una parodia de 300 fue... Casi 300 Era bastante XD No siquiera iba a decir que era chistoso, era XD nomás Hola Madcat Mira las reseñas del Steam Los chinos están llorando ¿Por qué? Wait, what? Espera Me interesa un poco Me gusta ver como... Me gusta ver... Llorar a los chinos No, mentira ¿Por qué las reseñas están variadas en el Warframe? What? Ya, pero... Menos más que no estoy mostrando el... Menos más que no estoy mostrando la reseña de Steam porque me acaba de salir una mona retona... Hecha con arte así... Uy, que cresta, what? ¿Por qué tantas reseñas... Negativas? Hoy día mismo... 2.800 reseñas negativas What? Se instala en Reddit Wait, what? ¿Qué pasó? Boom No tengo ni idea de qué pasó Epicolador Pero son variadas, no hay que pescarlas Digo recientes Sí, eso sí Eh... ¿Pero por qué? Oh, me perdí de esto Me perdí de esto Son los chinos con el Wukong Ah... Ja, 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 ja Nerfear a un Wukong y están... ¡No! Ja, ja, ja En serio, pues... Por eso, ¿no? Loco, un Wukong... Se siente igual que antes Van a... Ando llorar por el Nerf a la Zarkuba Yo diría que cualquier arma... Abo, eh... Yo estoy contento de que por fin puedo usar... De que por fin puedo usar las... Akahara Y que no es... Y que no es... Horrible Nerfeos, caer los nerfeos ¿Loco le dan color con los nerfeos? What? No, espera... ¿Colqué la versión de... De una hora? Ah, no Ah, no, simplemente coloqué ese... Y reprodujo de nuevo La Akahara Lo que es como cuando Nerfearon el arma en Melee ¿Qué Nerfearon a Wukong? El... Ahora el... Clon es menos efectivo que antes Para... Para evitar que... Juegues AFK ¿Grenio? ¿Grenio? Ah, claro, tiene sentido Nerfeo en la Wukong y destino Nerfeo en la reseña CXB ¿Le Nerfearon el gimelo al Wukong? Sí, el... A ver... Ahí está... Más que nada, ahora... Usa tu munición Ya no tienes munición infinita Y ya no haces el doble de daño Que tú Lo que... Es que igual está... El... 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 Estaba re roto No quiero ser pesado Ni que este juego Debería ser más complicado Ni que quiero sonar elitista Pero... De verdad... Cuando lo crearon... Es como... Hicieron algo raro al momento de crearlo Y por qué... Ya, pero... Sin contar que el gimelo está casi igual que antes Si... A ver... Ya, yo quería... Fuera chiste, no vengo a jugar con... No vengo a jugar con el... Nuevo chico Quiero... Jugar un poco a las... Fisuras nuevas Las fisuras del... Vacío... Público Quiero jugar un rato a las fisuras estas de acá Interceptación Voy a ver si... Encuentro a alguien Había un método de formación FK de crédito Entonces va por ahí también Es que... El Wukong... El Wukong anterior... Era... Jugar a FK Por... Es que eso es lo malo Espero no dar la cacha Ah... Verdad... Oh... Habían cam... Habían buffeado Mag... Y buffaron la... Justo la habilidad es que saqué... XB Ya peleaste con un arco en T... No... Lamentablemente todavía no... Eh... No he hecho la aventura... Podría pasar la idea... Dura como 30 minutos la aventura... Ah... Repo... Entonces podríamos jugarla... Siento que duela tampoco... Las arco en estas son metabots... Lo hice porque son... No se mueven... O lo hice porque son muy tanque... O lo hice porque son muy tanque... Los... No se mueven... Con esponjas... Es una piedra... Me imagino igual... Está bien... La música... Es juego todo... O no? No... 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 Oh, quiero ver. Chicos, dijeron que era un tipo de misiones para hacerse a cuatro jugadores, ¿no? Hola Octavia. Oh no, Carlos regresó al juego de la granja. Hola Axel, ¿cómo te va? Creo que está un poco bajo, pero a mí me gusta escuchar el jueguito. Oh, verdad, tengo a mi cunita. Por cierto, si alguien quiere jugar, avisa y hace un grupo. Ay, no, es él. No, 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 no. Qué chistosa, Mac. Oh, quedó demasiada berruta después del buffo. Uff, es que Warframe, verlo está bien, pero farmear planos de uno de tres mil de... Oh, paga. De dropear, no es gracia. Está bien, sí. Yo los juego por los números chistosos. ¿Para cuándo trae guía de espacios que farmean para verse bien? No tengo idea, no tengo idea, lo que estoy, he estado muy mal para ser guía en general. Pido perdón. Me pregunto si abriremos otra, es que la paja es que hay una pura persona. Yo preferiría unirme a otra partida antes de seguir en esta. Hay que reconocer que a mí ver tanto monomito en pantalla también se pone horny. Por eso a mí mismo, a mí también, y por eso mismo en la última partida del Genshin Impact me gustó Caleta por la reacción nueva. Yo opino que Mag es buena. Oh, verdad que tengo que farmear la Pandero. Tengo una Pandero con siete formas y ahora está la Prime. Yo opino que Mag es buena para farmear, simplemente por hacer un salto bala y viene todo a uno. Creo que ahora ni siquiera es el salto bala. ¿Un fragmento gritado? Well, actually, no, pues creo que ahora ni siquiera tienen que dar un salto bala. Creo que te llegan las cosas por defecto con el cambio que hicieron en este último parche. Hola, buenas. Hola, buenas. Hola, yo el NPC. ¿Cómo te llamas? A ver. Espera, habilidades. Los objetos cercanos gravitan hacia Mag para facilitar su recolección. ¿En serio? Mira. La primera habilidad en un momento te atrae el objeto. Sí, pero mira, ahora dice, básicamente tiene Vacuum por default. Ya no salte nada de esa salto bala. Funnies. ¿Viene con aspiradora incluida? Sí. No tengo idea, porque me da risa que el mod se llame literalmente aspiradora. Nada más. Rico. Nice. A ver. Ten culo de azúcar de parte de Ajimocorpo. ¿Qué? ¿Qué? Me da miedo hacerlo con esta cosa. Oh, espinaje. ¿Espinaje podría jugar? Loco. Todo el mundo dice, hoy día el nerfeo Gukong, o todos los chinos mejor dicho, pero este tipo es tan bueno para hacer espinaje. Es que aspira, como una aspiradora. Sí, sí. Espinaje. Júpiter. ¿Alguien ha jugado con Nesha? ¿Qué tan buena? ¿Qué tan buena? ¿Qué tan buena cresta? ¿Qué tan buena es? Casi me furan por Twitter. Creo que nadie se va a unir a esta porque es espionaje. Casi me furan por Twitter. Sí. ¡Chinos! Hola, Lunio. Sí, al parecer, nerferon a un personaje y me dijeron que por eso creo que están bombardeando la reseña de Steam de Warframe. ¿Vieron que salió un aumento de Vivara que da 2.30 críticos? ¿Qué? Hola, hijo del diablo. Hola, Dekin. ¡Pero qué? ¿Qué es? Oh. ¿Qué es? Oh. Igual le hicieron bastante daño a mi clon ¿Qué tal el Warframe nuevo? Está chistoso No he probado jugar con él todavía Porque estoy jugando una Las fisuras del Estoy probando las fisuras del camino de acero Ah, big deer Buena, ¿qué se farmea hoy? Lo que sea ¿Dónde era esto? Ah, aquí está PL, clon, PL ¿Dónde está mi clon? ¿Cómo para que lo...? Pregunta Yo que no jugué al Warframe Cuando salió este parche ¿Cómo hago para quitarle el Overchill a los Eximus Así más rápido? Cresta Está un poco Bueno, me voy a ir a la cresta Pégale más fuerte Ya, gracias por la cresta Pegando duro Pégale doble Así nomás No hay con daño en el vacío Así que son débiles Tipo ¿Nada? Reliquia abierta del rango Y las fuerzas de habilidad Se duplicaron ¿Opa? Ahora me dice ¿Qué hace? Opa Esos nuevos Chinchillos Oh Por Dios ¿Cómo jugador? Oh ¿Me descubrieron? No No me descubrieron Ya, ok Abrir reliquias En un espionaje Fue mala idea Fue mala idea Nada Oh Finalmente dice que Hace abrir reliquias Qué rico ¿Sí? ¿Cierto? Voy a aprovechar Que tengo la fuerza Entonces Y voy a Invocar al gemelo De nuevo El car Es personalizable No me da spoiler Que después Voy a Hacer la aventura No la he hecho todavía Ya Me dijeron Que se demara Voy muy poco Podríamos hacerle al tiro Tal vez Si dejaras De posar Frente a ellos Le romperías más Es probable Cresta Por el momento Creer que no llegaba Por el momento Creer que no llegaba No llegaba Busca un gameplay Busca un gameplay Otra cosa era buena Voy a decir que no ¿Cómo se pronuncia? Suj La suj Suj Carlos moviéndose así Parece que el video de críticas Con el counter Se deshortes de fondo ¿Por qué va a salir un indicador acá? Jura de alta a un sindicato Para aumentar tu reputación Con este sindicato Y su aliado Y obtener recompensas Pierde reputación Con los sindicatos Que se abonen A su ideal El jurado Pero puede Rescindir Tu juramento Y explorar Un nuevo sindicato En cualquier momento Mira que bonito Mira que bonito Buena Carlos ¿Cómo estás? Ah Creí que iba a decir algo Buenas Jesús Muchas gracias por tu Sus Hola Trae más ¿Cómo te va? Lo otro bueno Es que si te caen ridings Se te acumulan Si están sin revelar Y no te usas espacio Oh que bueno Creo que Ay No me acuerdo ¿Cuál? Esta Esta nunca lo he Aumentado Pregunta ¿Aún tengo que apagar? Ah Creo que sí Ah Claro ¿Aún tengo que apagar Cosas acá Para poder subir los rangos ¿Verdad? Creo que tampoco Lo he tenido nunca La secuencia Perrin Pico La pichanga Estoy a matar por el chiste Puede escoger Cualquiera y cambiar A cada rato Mish Yo tengo el arma Yo tengo el arma de estos tres Debería ¿Sabes qué? Creo que voy a Voy a subir a esta Curar lealtad Bienvenido a nuestra familia Loco Este sistema Está mucho mejor Que antes Yo me asusté cuando lo vi Mejor hago este Si tengo aliado A loca La gana con estos dos Porque estos dos Nunca los he subido La secuencia Perrin Me gusta Carlos ¿Qué agregaron? Mira Para empezar Te regalaron un Warframe No Está bien Cien Me voy a matar Si es que eso Lo pusieron para no tener Que cambiar Los sello Con los Warframe Para subir la reputación Es que era un sistema Muy tonto Era el peor sistema Que ha tenido Este videojuego Videojuego Voy a Espera ¿Qué tengo? A ver ¿Qué tengo con este? Voy a abrir una reliquia Más Y podría ser La cosa Carlos Empréstame 4 lucas ¿Para qué? ¿Ustedes queréis comprar La skin poto De Wisp ¿Cierto? Sí No Lo pillen Pillen Pero con los sellos Era viable Y podría subir 4 sindicatos A la vez ¿No tenéis idea Eso? ¿Qué lata? ¿Qué lata? ¿Y por qué se ve Esto ahora? El casco otaku De Wisp ¿Cuál es el casco otaku De Wisp? No, pues este no es Este es Sariman Ah, tengo que completar Sariman Para poder hacer La ventura nueva La ventura nueva Ya tengo Oh 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 Ah Mvl Javier Rompe, velos La Ejean Tratia obtiene más de lo que esperaba cuando recluta a los Thanos para investigar una llamada de refuerzo a bordo de una Murex Narmer. A ver... Oh por dios, ¡es él! ¿Puedo colquinarlo, no? Tiene un mensaje sin leer... Hija... A ver... Voy a cambiarme esto por en caso de que me tire a... Investiga a la Murex, ¿dónde vimos? ¿Viste la King de Protea? Ah, no la he visto... Ah, espera, creo que sale en el Launcher... Esa... Maldición, quiero respetarla... Igual... ¿Hola, Yoshiko? ¿Cómo te va? ¿Qué puedo sacar el armadura? ¿Sí puedo sacar el armadura? ¿A estos chicos? ¿A estos chicos? ¿A estos chicos? Una forma y un catalizador... ¿Cómo se llama? Ya le coloqué una forma... La Papa Dorada... Ah, no era un catalizador... ¿Vinía con un catalizador este tipo? Ya le coloqué un... Esa cosa para el... No me acuerdo cómo se llama ese slot que sale al lado del... De Laura... No me acuerdo... ¿Exilus? ¿Rector? No, no, no es Rector... ¡Exilus! No, sí creo que era Exilus... Lo que la ulti de este tipo este es muy bacán... Mira... Lo que se llama... Muy la raja la ulti de este... De este gallo... Creta, ¿verdad? No, no estaba fijándome... No, no estaba fijándome... ¡Ay! Este gallo... Desestío a los nodos... ¡Oh, pero este Silent Light no hay guerra! ¡Oh! 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 Por favor, no critiquen mi habilidades, gamer... Por favor, no... No me desacrediten como un gamer... Como un gamer, falso... Se lo juro... Esto va para YouTube... ¡No creo! No creo... ¡Ah! ¿Fue ese nomás?... ¿What?... Digo, fue ese nomás... ¡El! ¡Ella! Yo... ¿Me puedo tirar? No, no me puedo tirar. ¿Qué le da? ¿Qué pasa? Lo dije antes y lo diré de nuevo, me encanta la interfaz cuando jugabas como en la nueva guerra, cuando jugabas como los tipos que no eran Warframes. Van a caerlo, hola Johnny Tula. Como una choja por los bros. ¿Qué es eso? Calpo. ¿No puede ser? Vendita el Xtreme reciclando mecánicas. ¿Quién lo diría? ¡Noooo! Un hermano muerto. ¿Por qué se tienen vidas naranjas? O sea, escudos de naranjo, what? Coom Origen. Carlos, ¿Qué MRS? El otro día subí a 28 Porque tengo la mea guata Fue de chiste, no tengo idea como subí tan rápido Loco literalmente buscaba cosas que levelear hasta cierto punto Ah, no vi que había un indicador Hola Loco, Choro, ¿Qué es esto? Oh, puedo lanzar granadas Hola Activa el modo comando con la G y ordena a Goz colocar una bomba Wow ¿De qué trata el juego? ¡Este es un Warframe, guacho! Pero es como una aventura, así que este Warframe tiene poco y nada que ver con el Warframe común y corriente Está bueno el nuevo frame, aunque no me gustó mucho la estética de las uberes que le cuelgan en el pecho Pero como un verdadero espartano Ok, creo que podía hacer eso No sé cómo, pero necesitas encontrar un camino a través Sí, yo Sabía Yo ¿Qué es eso? ¿No voy a crear Warframe? ¿En serio? ¿What? No entiendo... ¡Oh! ¡Carlo, ya me compré tu body pillow! ¡Yo! Muchas gracias a los mapaches por la sopa Y por favor, dime dónde la compraste, porque es para demandarlo Para demandar a la persona que la compró Orden de... ¡Oh! ¡Ah! ¡Ya! En resumen, Warframe hasta el cansancio ¿Qué? ¿Qué hacen las otras habilidades? ¡Oh! ¿Y el 3? ¿No? Ya no importa, es poco ¡Ah! ¡Carlos! ¡Hola, Darren! ¿Qué ocurre? Sí, no lo conozco cuando lo vi, pensé que... Estaba jugando un DLC de Gears of War o algo así De hecho... ¡Oh! ¡Un corpus! De hecho, puedo ver por qué creíste eso Porque esta es una aventura No es nada que... Tiene muy poco que ver con Warframe en cuanto a gameplay Pero sí, me recuerda también... Actual, ahora que lo mencionas, sí me recuerda Harto al Gears of War Eh... ¿Por qué cuando jugaba la New War, eras VTuber? ¿Por qué es chistoso? Y ahora no soy VTuber porque no he configurado la... A la VTuber Porque me acuerdo que había borrado archivos por accidente ¿Dónde está? No, por accidente ¡Pero ahora no lo hago por paja y porque no tengo la cámara puesta tampoco! Tengo que buscar un lugar para poder poner la cámara Una cosa, esto se vuelve parte del game, son misiones semanales ¿En serio? ¡Opa! O sea que esto es básicamente un tipo de introducción... A... Al... Al juego semanal ¡Bish! ¡Libera tu hermano! ¡No! ¡Eeeeh! Este igual está bien, barra ¿Cuándo de otro stream con cámara? Nunca, nunca, jajaja. Buffieron un lindo aporte. Pregunta al momento le aumentaron la duración a su 2 o no? Sé que aumentaron algún número al 2, pero no me acuerdo si la duración era uno de ellos. Está bueno el dibujo hecho con Paint. Gracias. Se supone que es un Walfa, era de esos monitos que salían en YouTube hace años y lo encontré tan adorable cuando me dijeron que fue como, oh, yo quiero usar esto de forma recurrente. Bolt, cuchao. Increíble, el bot flexiándole al Gauss. La duración no, la velocidad de 50 a 75% ahora es veloz. Hola Gekko, soy yo. Ve al nodo. Ah, acabo de ver lo que hizo. Acabo de leer. Leer mi mayor debilidad. El Mr. Carlos. Hola Alexi. ¿Y cómo anda el Panamati? Ahora vivo en un departamento y está bien. Creo que está tomando clases de manejo. De hecho, estoy grabando un video con él que va a salir en unas semanas. Una o dos semanas, no sé. Pero estábamos usando su casa como lugar para grabar. Venga, va, 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 va. A la otra voy a jugar con Bolt, sé que quieren ya. Pero debería terminar la aventura. No sé si aún continúa la aventura como siendo un Warframe o no. Pero en caso de B, debería usar el nuevo o debería usar el Bolt para probarlo. ¿Dónde está el otro? ¡Ahí está! ¿Carlo le diste comida a las vacas? ¡Ya! ¡Qué lata! ¿Carlo jugando al Warframe? ¡No puede ser! ¡Hola Mr. X! Es realmente Cal. ¡Increíble! ¿Entra el nodo? ¿What? Ah, ya. Ah, verdad. ¿Por qué stream de Warframe tan seguido, Carlos? Eh... ¿Seguido te refieres a... 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 2 streaming cada 6 meses? Ah... No es que... El parte de ahora es como... ¡Oh! A ver lo que trajo. Porque el... loco, una de las cosas que me daba paja era... abrir reliquias. Y ahora que colocaron reliquias... ¡Uh! Reliquias para el... la cosa de acero. El camino de acero. Igual como... ¡Oh! Igual podría ser... ¡Oh, qué bonito! El parche ahora es como... ¡Oh! Legitimamente se ve bien el... el... el parche. O lo que trajo. Y lo dice alguien que no jugó a Saruman. Este streaming cada 6 meses es demasiado. El cuerpo... no jugó tanto Warframe. Me dejas acompañarte... en los arcontes. Es re duro hacerlo solo. Me... preferiría... eh... jugar una partida solo. Antes de pedir ayuda. Porque... quiero ver que tan fuerte... son... o... así que... tengo algo para poder matarlo. Voy a asumir que son inmunes a cualquier estado. Me encanta que él... habla como... Cavernícola. Siempre tiene un corazón... de hierro. No... Él perdió. Ta... Cald... te dice... acerca de Pazool. No ahora, Cald. Te veré si hay otro modo de... de salir a tu hermano como este. Uh... Creo que me gusta esta paleta de colores. De... estoy pensando seriamente... en cambiarla... el Warframe normal... aún a similar a esta. Así, con naranjos... y la vida de los enemigos con naranjo y amarillo. Los arcontes tienen una reducción de daño abrumadormente alta. Oh, Cresta. Y yo la próxima semana por fin podría jugar Warframe de nuevo. Lo dejé por jugar antes de la aventura de Starman. Yo no he hecho esa aventura todavía. ¿Qué datos dura la aventura de Starman? ¿Dura casi lo mismo que esta o dura menos? ¿Por qué le meleza tanto daño? ¿Qué pasa? No, no. La media tiene Mod Prime, Umbral. Se caché. Oh, a verdad, hablan de mods. Luego estoy acostumbrado a disparar a los crinieles. Bueno Carlos, ya alcanzaron los 350. No. Llegamos como a los 2.70 en el... No, como a los 2.80 en el extensible del otro día. Oh, espera. Ah, tengo sitio aquí. Llegamos como a los 2.80 en el stream del otro día. Y ahora bajo como a los 2.70. Pero... Lo que sí, el problema del extensible fue que... Agustamos de un día para otro, literalmente. Ruta la build de la Gragata. Yo diría que la build de la Gragata que tiene es la peor build de la Gragata que he visto en cualquiera. Lo que la Gragata no hace 5 de daño. 9, 9, 9, 9, 9, 9 WTF Mister Carlo H jugando Ranger Terraria con Shaders realistas. ¿Cómo está ahí Ice on Fire? ¿Cómo lima? Muchas gracias por... Uy. Muchas gracias por... Es un buen chito. Si bien extensible, 2. No sé, estaba pensando en que... No extensible, pero si llegamos a la meta, a prometer unos 12 horas. Honestamente, el stream del otro día estuvo bien chistoso. Gragata, gragata, dice Klim. Estoy perdido. ¿Cuál es esta aventura? Es la última que agregaron, llamada Veilbreaker. El rompevelo. En el extensible, empezamos como a las 5 y me dormí como a las 4 de la mañana. Terminamos como a las 3 y algo, 3.20, 3.40 por ahí. Lo estuvo rentrete. Rompe culo. Ya, bro. ¡Ah, no! ¡No! ¡Ya, bro! ¡No! Buenas, Carlos. Me voy a rascar los huevos. Si puedo, me paso por algún stream. ¡Nos vemos! ¡Vamos! 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 ¡Guerrero Pro! ¡Teno! ¿Teno? Buena, Carlos. Hola, pan. Terminé en sitia por contrabando de sillas con un Watergamer. Ya, pero... ¡Hummo! Va. Debería luchar nomás. Loco, esto es algo que me gusta de los Warframe. En general, tienen tantas ideas desparramadas por todas partes. Loco, tú le muestras un gameplay de Warframe a alguien y nunca en la vía va a adivinar que tiene un... Tiene una aventura que se parece mucho al Gears of War intermedio. O naves espaciales o cosas así. Hola, Carlos. Hola, juega feliz. ¿Cómo le va? Soy uno de los sujetos sin amor propio que subió del sindicato de Saruman por los Arcanos. Pero al menos son buenos, ¿o no? Oh, el mago. ¿Qué tan buenos son los Arcanos? ¿Qué hacen? Chica azul. No, cresta. 60% de esfuerzo por matar a 250 enemigos. Ehhh... Oye, igual... Igual son muchos enemigos. Están rotos los Arcanos, no es que dan... Están rotos los Arcanos, no es que dan... Están rotos los Arcanos, no es que dan... 300% de probabilidades críticas. What? Siento que si toco Warframe, no toco el Pasto en 4 años. No es tan así, o sea... O sea, sí, es un juego que hargue de tiempo, pero... Tampoco es que sea un juego que... Puedas... Que te diga... JUEGA TODO EL DÍA! Lo voy a dejar ahí botado... Y tomar cuando vos quieras. Ya, creo que... Ah, el Camamento... Camamento de Drifter. Entiendo... Oh, mira, tiene una cosa... Personaliza a Carl! Y yo... Es personalizable! Le voy a poner mi accesorio... Opa! Hala... Que lindo! Qué lindo! Hájate! Cuestro es dinero real! Oh, qué choerry! Porque no... Porque no puedo ordenar por... Por lo que tengo y lo que no tengo? A donde están las protas? Las protas! Vamos a ver esta espinillera Espinillera del Saturno 6 Mi cara es personalizable Detalle No, espera Finalmente ¿Tú en Ingrineer? ¿Sí? Oh, ¿y esto? Pregunta 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 ¿Estas cosas no le iban a agregar Para los Warfare en un momento? ¿O lo agregaron y no tengo idea? ¿O simplemente conjunto? What? ¿Esto es los materiales? Eso salió en el Sariman Ah, ya está Ah, está en Sariman Por eso no lo tengo Oh, por Dios, es horrible Es spoiler de Sariman Opa No puede ser Es horrible Carlos, ¿tu tutorial de Warframe aún funciona? ¿O ya está súper desactualizado? Mira, o sea, es que Insisto que A pesar de que los cambios Que le han hecho al juego O sea, es que Este es el tema del Warframe No muchas veces Hacen cambios al juego Sino que Lo expanden Y cuando Hacen eso Y cuando expanden las cosas En lugar de simplemente Cambiar cosas Es como Técnicamente No se desactualiza Sino que Hay cosas que No digo en la guía Cosas que antes Antes no estaban Pero que No cambian mucho Mira, insisto Yo todavía Insisto que La guía de Warframe Aún está Actualizada Aún está Al día En la mayoría De las cosas Yo diría que Está 80 o 90% Actualizada Oh Al final ¿Qué pasa con el nuevo Melee? No tengo idea Regreso a punto Para ver Las misiones semanales Rompebelos La guía Pasó de estar Viable al 80% A más o menos 70% Sirve Sí, aún sirve Es que Es el tema Porque si Habían cosas Que antes No había dicho Pero Es que Pero es que También En la guía Original Por ejemplo Ignore muchas cosas Por ejemplo Yo no dije Nada de fortuna Por ejemplo No dije Nada de fortuna A ese punto Omití Información Porque era como XD Con las nuevas armas Se pueden comprar Por platino Por el momento No, eso sí sé Pero más que nada Por tema de que Por tema de que El parte del Balebreaker Lo Separaron O sea Es por dos partes Ahora No se puede Oh Esta es la cosa nueva Sumete el arco En temboreal Polificaciones Y droid 30% De Fuerza O sea 300 300 300% De fuerza Y salud 500 Y el Marlock Y la Acayara Acajara Yo Carlos Alizarimán O Arconte Quiero ver El Arconte Porque siento Que va a ser Un poco más Corto Pero no estoy seguro Voy con Y voy con El Búa Me va a ser Pebre ¿Cierto? Me va a ser Pebre Obvio Planlo en segmento De fragmento De Arconte Te van a ser Bosta Va a ser Chistoso La Cajajara Oh Defensa Móvil Defensa Enfrentamiento Oh Es literalmente Otro Otra incursión Entonces Uy Pero que extraño Tendría que jugar Para Sariman Para sacar Eso Obligado Ayer O sea Igual Podríamos Hacer La aventura De Sariman No veo Por qué No Si La de Esta Se demoró Poco Y me dijeron Que la de Sariman Estaba por ahí En cuanto A la A qué tan largo Era Porque Lo importante De Sariman Era El tiempo De Loco Esta cosa Está Ok Pega fuerte Loco Estaba fuerte En la Callara Finalmente Ending Finalmente Pasa Que buit Bro Pasa 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 Creo que me van a guanchotear muy fuerte porque me di cuenta que no tengo guardia ondulante ni ninguno de esos mods. ¿Cómo ayuda ese buff? ¿También ayuda el buffeo a la arma en general, no? Ah, la verdad, tengo esta cosa. Luego yo ni siquiera me fijé en la build que tenía, llegué y empecé a jugar. Soy un maldito. Necesitamos los arcanos de arma, ya nos da 100% de emergencia máxima. ¿Qué? ¿No? Oh. Ah, por eso acá yo tenía menos balas. Hola Pepa, ¿cómo escucho el Metal Gear recién de fondo? Ah, ¿por qué escucho el Metal Gear recién de fondo? ¿Por qué lo estoy escuchando? ¿Cómo están Pepa? ¿Cómo le va? Me lo veo. Me lo veo. Lo que lo hace hoy me da tanto daño es obsceno. ¿Se le apunta para ver si aguanta la fase final? No creo que pueda, pero sería chistoso. Piensa que estoy teniendo un problema ahora. ¿A quién conviene jurar lealtad? Ahora es completamente opcional. O sea, ¿es subjetivo o no? Esa es la gracia. Diría que es Hexys. Me gusta mucho el arma de los Hexys. Por si es que ofrecen al final. Espero haberte ayudado. Mira, esto le llamo la licuadora. Venga. Esté ahí. No. Hay un units pesado pesado. No, hay un unión pesado pesado pesado. No hay un unión pesado pesado pesado. Con fin de acuerdo. No, hay un congelador pesado 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 pesado. No, hay un unión pesado 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 pesado. Tuch. Todavía trabajando. Dijo lo que está Sin! Continuando para el camino a la marcha. ¿Es un héroe de camino a cero? ¿Estás involucido de camino a cero? Bro, solamente Salve, solamente Buildéate bien Mira, yo estoy aguantando bien Casi me muero ¿Verdad? No tiré a mí uno Vayan bolitas tristes Casi se me muere el objetivo de defensa Lo vieron, ¿cierto? Lo que de pronto vi y tenía mitad de vida Bolitas felices ¿Cómo estás, Miser? ¿Necesita una Wisp? Necesito cambiar la build Camina a cero, mod de castigar Enemigo de paso, más daño de fuego Ponte la cuchilla de Yareli Y de verdad, ¿qué haces licuadora? Ah, yes Hi, vengo llegando al colegio Hola, Kureji Kureji VTuber Acá no más, me duele el cuerpo, puchita Buscaba un sindicato en Warframe Le juré lealtad a mi noche Ah, pero ¿Qué es esto? Cosa de defensa Oh Oh Oh, defensa Oh, no Ay, no No tengo nada para defensa, creo Creo que hablando de buff y cosas Creo que al Frost lo habían buffeado, ¿cierto? Haciendo, soy el kawaii Insolamente me quité el kawaii Ah, yes Este tipo de defensa de operador Oh ¿Qué le hicieron? No tengo idea de la guerra, solamente sé que algo le hicieron a Frost Si de operador, entonces dijo a N'Gara N'Gara ¿Para cuándo lo cambian? Ah, de paso, me descuide un rato Creo que le dieron reducción de armadura Ah, verdad Algo así le habían dado Si, ya lo recuerdo Era Creo que la reducción de armadura era permanente, ¿ahora? Voy con la sedo Ay Ay, no consumibles Ah, por eso no podía tirar mi espada Ah, ya Loco, yo me metí a la misión sin saber que no podía morir Oh Buena, buena Hola, Sanquito Igual ten cuidado porque los cuidas un segundo y se bajan Se lo bajan rápido What? Ahora hay un prem Time activo Hay un prem Time Recarguemos un poco de armadura Oh Sin grasa por la Braude Beer Ya, y a estos tipos no los puedo revivir entonces, ¿o sí? Aquí ¿Es este el engine de Warframe? ¿Es este el engine de Warframe? Si lo puedes, pero está limitado Tendré cuidado entonces O sea que ahora sí vale la pena planear un team Un team O sea, tipo Ahora sí, es importante que haya alguien que cure o alguien que tenga algo para curar Vi como me... Mi... Lo comienzo a poner en fuego así a mí fue como... O la cúst Un limbo y un barú que están piola, ¿eh? ¿sí? No veo un rino rosa, no es Endgame ¿Qué? ¿Eso es tu propósito, Natal? ¿Suscríbete al canal? ¿Suscríbete al canal? ¿Suscríbete al canal con nuestro canal? ¿Suscríbete al canal? Bueno, veamos si lo puedo hacer ahora Carlos, dedícate este stream a la recién fallecida Reina Sabele Ayer tuve mi momento Ben Shapiro en el Terrario porque me apareció en el PC y me arqueció el esqueleto y me llamó Sans Undertale. LOL. Carlos, mañana viene Barú. Entonces... Entonces igual bien que haya... ¿Cómo se llama? Igual bien que dedique un rato al stream a... A farmer reliquias, ¿no? No, otra vez tú. ¿Aló? Ahí está. Buenas, Mister Carlos. Hola, Solair. Hola, Kulakao. Buenas, mis señores Charles. ¿Cómo andamos? Hola, Galolix. Venga para acá. ¿Por qué está tan lento? Ah, verdad. Siempre así. Qué ganas de prenderle al Warframe. Qué pena no tener el tiempo. No era la prenda. ¿Por qué te quieres hacer daño? Hola. Hola. Esta casaría de Arconte es semanal, ¿verdad? Oh, qué rabia. Aún tengo que esperar una hora para entrar en el comentario de este PC. ¿Por qué? What? ¿Por qué son los Exilus? Los Exilus son una... Los Exilus son un tipo de mod que puedes colocar en los Warframe, ¿no? Estos mods de Fierce, o sea, Warframe y armas. Son como un apoyo extra, que no cambian mucho el Warframe o el arma, pero son agradables de tener. Ni idea. Hola, Ermo. Ermo. Voy a tenerse por los 10 bits, muchito. Quema a toda la reina, un caballo, una torre. No sé, pero duró hasta la partida. Solamente sé que duró caleta. Pusieron nuevas cosas en Cyberpunk, y ninguna de estas es la persecución policial. ¿Sabes por qué no tiene persecución policial? What? Lo que el... El operador está destruyendo. ¡Mira! Espera, déjame destruir esto. El operador está destruyendo a los enemigos. Permiso. Vengo a... Vengo pasando. Finalmente Endgame. ¿Será tan así como Endgame? Permiso. ¡Woo! Oh, no mueren. No perdón de un tick de mi ser. Tengo que tener dos. Oh. La primera utilización de Cyberpunk dañó mi guardado de 100%. ¿Tenía 100% en Cyberpunk? Loco, bacán. Un tick. Luego tengo medio millón de daño acumulado. ¿Puedo llegar al millón? Yo creo que sí. Nooo. ¿Qué te hicieron? ¿Qué lo esperas? ¿El Soul Friend? Sí. Yo creo que sí. No es ahí. No es ahí. No es ahí. Ah. Claro. Estaba el... Estaba la cosa de Gara. ¿Cómo? ¿A qué te refieres? ¿A qué te refieres? Volví. ¿El Arconte? Todavía no. Uy. No me tienen 0F. No, mentira. Lo probable es que no me pueda. La interfaz debajo. Ah. Ahí está. Cresta. ¿Qué es eso? Muchas gracias aquí arriba. ¿Cómo le va? ¿Cómo le va a Bustito? No. Es el tipo. Buena Carlos. ¿Estás movido? Sí. ¿Qué es eso? ¿Qué está tirando? ¿Qué? ¿Cuál es la mejor arma de fuego? ¿Y por qué la cedo? No. Consejo te va a hacer... Consejo te va a hacer tres hijos. Lleva algo que no te duela. No. 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 No, no. 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 muy divertida. Ahí vamos a ver, por eso quiero llegar a esa misión, porque me dicen que está muy muy complicada, o que rompe potos. Muere. Lo único malo es esta misión de defensa, que es como, ahhh, defensa. Lo que es agradable que hayan puesto algo complicado, así, una vez a la semana. Soy como, uh, mish, mish. Y creo que las recompensas que da son muy buenas. Sus, sus, sus. Yo usé una Arca Plasmore y una Letum, muy bufiada. ¿Cuál es la Letum? Letum, Arma de Seymour. Ah. Está rotísima Ya, pero este juego no tiene armas malas Que esté rotísima es la norma, ¿o no? Creo que tienen muchos más problemas de energía de los que yo tengo ahora La de Lightroom es Subtier Eso me da la cuerda Me acuerdo que ayer les dije Bueno, en todo caso no veo ninguna cara conocida O muy pocas caras conocidas Del stream de ayer que están en el stream de hoy día Pero de todas formas lo voy a decir igual Ayer dije que iba a haber un collab Pero al parecer sí se canceló o Subcanceló No me han dicho nada, pero... Pero a eso, así que por eso estoy streamando yo ahora algo completamente diferente Y si se cancela oficialmente creo que Embora sigo jugando Warren Y le abro Tom Prime a... Ah, eso es chistoso Nooo Voy a hacer maestría 13 y no poder usar la Latum Sigue subiendo pues Loco, agárrese cualquier Warframe normal Mira, aprovecha... Mira, tú tienes... La gente que tiene maestría baja tiene la... Tiene la ventaja por saber que son maestría alta y... Que juegan hace más tiempo Eh... Farmear por el gelminto Loco, hay muchos Warframes que tuve que refarmear en el gelminto Porque cada vez que conseguía un Warframe Prime Borraba el normal Y después salió el gelminto y dijeron Oh! Mira, ahora los Warframes normales tienen... Tienen un uso Y era como... Oh! Y ahora mismo esto... Y me acuerdo que dejé el jugo porque estaba farmeando al... Al... A Equinox Prime No, Equinox De nuevo! Y era como... Oh! Me pasó! Normal! Así que cabro... Cualquier maestría baja que está escuchando esto ahora mismo Cualquier Warframe normal O guárdelo O rushear el gelminto Para poder... Para que en vez de eliminarlo y hacer espacio para un Warframe nuevo Eh... Usted lo da de comer al gelminto Al... Alguien? Loungo! Oh! Eh neuen! Ehten! ... Eh семьуч You! Eh... Que elgets of course Dada! Tengo miedo de este hombre Lo bueno es que me acerco a ellos y mueren, explotan, explotan, por todas partes Ah, no sé, lo chupó el germinito Bueno, acá lo comentamos Hola, Mr. Shadow Bien, no me quejo Jugando al Warframe, el parche está chistoso Está chistoso, estoy siendo lo mismo que he hecho hace rato Ya, que lata Mucha gracia a Black Nico por su... No sirve de nada eliminar el mensaje driver El bot lo leyó Oh, que lata Jajaja Jajaja Que lata, que impotencia Cabrón, no hagan esos chistes, porfa Sin pagar Jajaja No lo hagas sin pagar Jajaja Lo motivé Jajaja Bueno, mi pana, te acabo de descubrir, ¿cuántas formas le colocaste a tu cedo? Oh, no me acuerdo Es que... Si me preguntas cualquier cosa de Warframe, te tendría que decir, no sé, o no me acuerdo Porque... Este año no he jugado casi nada Y el año pasado yo estaba en... Así tipo... Tipo... Modo... Paja Farmear por esto Así que después te veo cuántas formas le coloqué a esta cosa Yo diré que tres Generalmente mi arma no puede llevar más de tres formas No te mueves, no te mueves, no te mueves No te mueves, no te mueves ¿Qué te quito, po? Pero ¿Pero por qué te vas? Ya Qué rabia, se ve el operador Vale, vale ¿No le ponen más de 3 formas a tus armas? Para de mentir. O sea, generalmente suelen llevar 3 formas al arma. Y generalmente son puras B. Es raro que le coloque más formas a un arma. Incluso la de los liches o la de las hermanas de Parvo suelen tener como 4 en máximo. Me tiene que gustar demasiado el arma como para ponerle 5. ¿Como la cuba de Chukrut o la Prama? Ándale, viste. Ya, aquí la está. ¿Tú has cogido a sufrir jugando solo? ¡Pero no estoy sufriendo! Esto es más que nada aburrido. Pero es igual, es lo mismo que en cualquier misión, cualquier incursión, cualquier incursión de defensa. Arpía Gorgona. Arpía Gorgon. Arpía Gorgon. Arpía Gorgon. Arpía Gorgon. Labramos el nerfeo Brigio, sí. Creo que igual era bien rota. Arpía Gorgon. O... Minataruk solamente tiene una forma. Actual creo que es mío. Creo que no sé qué. Tengo forma en Minataruk. A ver. A ver. Mira, tres formas. Te dije. Tres formas. Calma. ¿Cuántas formas le tengo? Ya, mira. Cinco, siete, tres, cinco, diez. No preguntéis por qué tengo diez formas lampras, por favor. Es por un meme de Discord. Eh... Tres, 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 tres. Dos, dos, tres, 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 cuatro, tres. Una, tres, tres, dos, dos, tres, tres, dos. Cuatro. Dos, uno, cuatro. Ninguno. Mira ninguno en el nerfeo. Tres, uno, dos. ¿Viste? ¿Sabías que el líder de la setenta y siete, directora de la funeraria El Camino ya no es virgen? Oh, muchas gracias a MisterEx por lo que se envíe. Eh... Aquí está la vuelta de la cedo, por el chiquillo que me preguntó. Al mentolatum. Generalmente le coloco puras B. Ahora, a último le estoy colgando esta D. Porque este mod que lo encuentro bien bueno, la verdad. Ya... Ahora... Toca... ¡Omerger! ¡Maisy! Muchas gracias por tu Prime, guacho. ¿Cómo estamos? ¿Qué pasa? ¿Por qué tan triste? No, mentira. Cambiarle crueldad por corta belleza primaria. Espera, ¿qué tenía el...? Espera, ¿de cuál mod estoy hablando? Un drop de Warfare me dio un mod de Ninus. Ah, bueno. ¿En serio, lol? Ya, listo. Aquí es un momento de verdad para que me... 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 Me saquen... Me saquen el country. Ya. ¿Qué estoy escuchando? Uy, pero este es de ultrakill. Es... Es un track entero. No, no... No, no, no. No, no, no. No, no. Oye. No. Encargas el consejo del día. Ninguno te va... Eh. Qué lata. Pero estoy tan solo. Jajaja. No, Cindy, ha caído Quieto ¿Dónde está el novia sin solo? Ok, ya entendí por qué dijeron que era bastante tanque Y ya entendí por qué Ash y Grindle Bien 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 Voy a demorar dos días Es que no me maté antes No le baja la vida No, no le baja la vida Creo que está hecho para ser C4, ¿cierto? Es como si este juego de varios jugadores fuese hecho C4 Lo que en todo caso, es la primera vez que veo una etapa que hace, es la primera vez que veo algo en este juego que requiera cuatro jugadores para que sea más efectivo, aparte de los Eidolones Y aún así Vale 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 El problema ni siquiera es la reducción de daño, mira la ener... le hago harto daño, o sea... daño aceptable, pero tiene demasiadas vidas, ese es el problema, oh... Voy a quitar la armadura... Si me muero... Loco, no le va a joderás a la vida... y la lanza escarlata... ¿Esa dice solo con Limbo? Ah, es verdad, la de Lanzas Escarlatas. No, nada que ver. ¿Sabes quién? No me acuerdo cuál era la de Lanzas Escarlatas. ¿Quién tiene el ELU, no? Oh. No, le baja la vida. ¡Ah, no le baja la vida! ¿Se pondré a pillar con la burbuja de Mag? No tengo idea. A lo mejor... Este no era el que se curaba. ¿20 billones de vidas? ¿20 billones de vidas tiene? ¿What? Wait, what? Se me acabó la munición. Ah, ya me acordé. Tiene que estar dentro. ¿Esta manera? El Wisp Prime. Ponto Prime. Ah, verdad. El que se curaba era el otro. El que tiene el cuerpo de Rhino. Ya que no me acuerdo. Yo. Oh. Yo. ¿Cómo han roto a estos tipos? ¿Cómo han roto a estos tipos? ¿Por qué están en un ragdoll perpetuo? ¿Por qué están en un ragdoll perpetuo? ¿What? Espera. Calma. ¿Por qué están en un ragdoll perpetuo? ¿Por qué están en un ragdoll? ¿Por qué están en un ragdoll? ¿Por qué están en un ragdoll? No. No. mmm oh que lata La cosa es que voy a parar de jugar esta misión, no porque me falta, no porque me voy a matar, pero es que me falta todo tipo de daño Me faltan cantidades absurdas de daño para poder hacer algo en esta pelea Quiero probar lo que hizo el driver, porque si no vamos a estar acá 20 minutos para poder quitarle otro cuarto de vida Hola Carla, ¿cómo va el Warframe? A ver Probemos la Plasma Arca, como dijo el guacho, el guachito perro, a ver Tengo la Plasma Arca Tenet Creo que la Callara, por pura que tiene el bono este, podría probarla Sería chistoso, yo uso el Naterook Si no me funciona, podría probar el Naterook Ayer me solí al Arconte solo en stream, fue doloroso A ver Una mesa no estaría bien O sea, voy, de ahí a la siguiente misión, voy a abrir el lobby, por si alguien más quiere probar Eh, usted, invito a gente, tipo, invito a gente Carlos, si usa el Naterook fue importante Recuerdo ese uno de crítico, daño crítico rojo Cabro, si me muero antes de llegar al jefe, me voy a morir de risa Yo necesitaba saber cómo hizo uno de daño rojo OMG, ¿es él? No, puedo usar la burbuja en él Esto es malo ¿Y a ti? ¿Te entiendes? Sí No, sí, igual ¿Quién le ataste el juego? Carlos, hola Gertrude Maxima, mire con la gata que no era Mire con Sidney, no con Cindy ¿Dónde está mi gata? Loco, ¿dónde está mi gata? Wait, what? ¿Por qué sabe que tiene un minuto con 11 segundos todavía? What? Loco, se me buggeó el gato Bueno, no sé nomás, invito a gente que si no va a tardar en eso Ah Es probable Actually, creo que la Chugrut fue menos efectiva que la Arca Plasmor Ya, ahora sí Oh, qué loco Ya, ahora sí Invito a más gente Falta de magnetizar de mag, ahora quito toda la armadura En volar, por eso, en volar, por eso agujaron tanto la armadura O sea, la, el armor strip de enemigos No, es que tenía, estaba usando una build de brecha Con la mag De brecha Por eso no tenía Por eso no tenía esto, ya no me acuerdo, ya no me acuerdo, ah, sí, ya Confundí la cosa ¿Sabes dónde están las partes del abrazador? Ay, no tengo idea Yo apaño, pero no tengo idea, ¿cómo entrar? Eh Oh, me pica la nariz Ya, ustedes agréenme nomás, cabrón Me agreguen a la partida, mi nombre es Mr. Hard con cuatro As Y yo lo invito Apaño igual, yo entro Salen en Rager con muy bajo porcentaje, salen en Rager Kofu matando areñas de las misiones No he hecho la historia, que Dios te apañe Increíble No me te encambas Mira, alguien que haya una Wisp sería agradable A ver El King Rigan, aquí ¿Sabes qué? No tengo idea a quién aceptar a todos Lo voy a aceptar a todos ¿Necesitas la historia? No, vamos a matar al Arconte Y vale a 300 de fuerza, eso tengo un brin... ya, pero... O sea, igual chistoso ¿Listo? Te mandé a Soli Va Mandeja de entrada No, porque... Amigos, ahí está Aceptar a todos Hola Rechazar Y ahora sí Háblenme Háblenme Mándenme DM Yo lo maté con el poder de Cristo ¿Cómo era el nombre? Mister Carl Hola Hola Invitar Ah, por dos Invitar Y... ya, hola Invitar Pucha, la red no alcanzó A ver Voy a... voy a invitarle igual A ver si se puede unirse Y ahí... Tienen una moneda, básicamente Invitar 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 Denle Quien se vio? Los cabros Se me había olvidado quitar un solo Perdón Cerro Cerro todo Encuadrón 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 Suerte estimado Gracias ¿Quieren los chiquillos Loki y Mesa Wisp? ¿Por qué hay Loki? Funder Bumbadabumbich Ya, pero... Ya, pero... Ya, los nombres Increible Usa la laetum No tengo la laetum Loki mata Loki Encuadrón O... Amplifica pistola Seche Oh verdad, tengo que enviarme Ya... ¿Con qué debería ir, cabro? 300K No necesita el Warframe Usa el Nataruk Bueno... Bueno... Actually, el Nataruk me serviría muy bien Por el puro que tiene munición infinita Cortante, tengo... Full cortante Tengo munición de cazador Sí... De esto debería estar bien A ver... No tengo idea si... Qué arma me lee Voy a hallar la grave Por puro... Por puro que sí Un arma con multidisparos Todos Loki ¿Por qué todos Loki? No, por favor Mmmmm... Mmmmm... Sí... Música AhorOK 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 Algo que se recarga solo Y el Nataruk Pero... Todo es limbo Todo es limbo Ya, pero... ¿A verdad? No tengo armado el Harrow Veamos, ¿qué podría llevar? ¿Hydrin? Sucroma Prime, una protea, 200 de duración y 300 de esfuerzo. Dalar, ¿qué onda con tus ideas? Vamos, ahora go fast con Gauss. No sé si Gauss es una buena idea. ¿Me convenciste? ¿Loki, Mesoprime, Whisper? Déjenme ver qué tengo con Gauss. Rango Watt. ¿Hago que haga armadura? ¿Qué tengo que haga armadura? Tengo a Baoban. Tengo a Saku. ¿Hasta otro día que son las 3 am? ¡Vaya nomás, Gertrude! Muchas gracias por pasarse, Wachito. ¿Puedes ir Saku? Saku puede... Saku puede, en teoría. Ya, ¿puedo contar adaptación? Gauss baja armadura. Ah, ¿verdad? Gauss. ¡No! ¡Colqué gay! Saku baja armadura. Eh... No me acuerdo. ¿Qué tenía que colocar? Eh... Voy a ponerle guardia ondulante porque tengo miedo. Tengo mucho miedo. Duda... Saku, ¿qué es? Es un Warframe roto. Eh... Oh, ya no me acuerdo. Podría ir adaptación, pero con Gauss no tengo idea si sea buena idea. ¿Cuándo, Mr. Carlos? ¿Cuándo encuentras divertidos los nombres de tus armas? LOL. Un personaje. Eh... ¿Ya iré con esto? No tengo idea. ¿Sería buena idea o mala idea? ¿Sabe alguien si narciaron a llevar en algo? Hubieron casi puros buffo, ¿no? Excepto por un Wukong que fue narciado, pero a Marte fue un puro buffo, ¿no? Más que nada en unos cuantos Warframes iniciales y el resto en los aumentos, ¿o no? ¿Eso bien? ¿Viste las notas del parche? En los pocos que quería de las notas del parche. ¿Loki, Mesa, Wisp, y Gauss? ¿Estaba bien? ¿Narciaron a Wukong? Sí, Draver. ¡Eeeh! Sí, Draver. Eh... Le nerciaron el gemelo. ¿Estamos? Y ahora no le nerciaron nada por lo que sé. Nerciaron al macaco. Yep. Wukong era más fácil, se... ¿Gemelos? ¡Terraria! ¡Eeeh! Entonces le traje una vuelta que no era... ¡Gol! A ver... Pensé que había nerfeado a mi Atlas. ¿Qué van a nerfear a Atlas si Atlas es terrible malo? ¿Qué van a nerfear a Atlas si Atlas es terrible penca? ¡Ja, ja, 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 ja! Y te lo hice a alguien que le gusta mucho jugar con Atlas, por cierto. Yo esperando que buffaran a Oberon y ni lo miraron. ¡Sach! O sea... Técnicamente, Oberon tiene algo que quita armadura, ¿cierto? Porque si tiene algo que quita armadura... ¡Técnicamente lo habían buffeado! Porque ahora... Algo que sé que hicieron es que... La maestría... No... ¿Dig? ¿Iba a decir el misterio elemental? What? Hubo un momento en que iban a... O sea... En el parche de ahora, cambiaron como se calcula la reducción de armadura. Y por ejemplo, si hay un Warframe que dice... Disminuye en 50% la armadura enemiga... Va a reducir el 50% y después va a reducir otro 50%. Y antes era... O sea... Reduce el 50% y después disminuye de nuevo 50% para que sea un 100%. Mientras que antes era... La mitad de la mitad. Tipo... Reduceis la mitad... O sea el 50% Y si lo sabes de nuevo... Reduceis el 50% de lo que quedaba. O sea... 25% O sea que... Te reducí en... Total... 75% Y era como... ¡Ah! Y no importa cuántas veces te dais la habilidad... Es como que quedaba con la armadura siempre. Ahora cambiaron eso. Ahora está mejor. Ahora es aditivo. Estamos listos. Malo es jugar limbo. Loco tengo las cosas de Wisp y tengo... ¿No falta alguien? Creo que sí. El King Riva. Sí, tiene que tener la aventura el King Riva. F por él. Eh... ¿Darren te querías unir? Ahora se puede. No te veo. Invita a Carlos. Envíeme DM a quien quiera jugar. Y que haya hecho la aventura. Justo se abre el fuego por la grieta. No. Jejejejejejajej- Jejejejaja. Jejejejejejejaja. ¿Cuánta fuerza tiene esa Wisp? Ohly. Ya de Wisp. ¿Quién necesitabas? Eh... ¿Quién iba a ir con... Bueno, Johnny Tura, ¿crees que se pueda jugar? Una, una forma ¿Cuánta fuerza tiene? No sé, que le falta el guacho que estaba antes del King Riva, iba a jugar con Mesa Muchas gracias Charon por los 100 bits Chewie, Oli, ¿cómo estamos? Boar también favorito Insisto, me gusta mucho Baoban Me gusta mucho cómo funciona Baoban Me encantan las bolas de Baoban Bueno cabros, acá un pana de Mr. Khan nos habla Hola Mr. Dwi ¿Qué es esto? ¿Vale la pena? Oh Charon, muchas gracias wechito Valió la pena Oh Darren, disculpa Ni te vayas a invitar a otro, voy Mesa Es que justo cuando te invité Justo cuando invité al Darren, llegó el Johnny y me colgué a invitar XD Darren no te trae, hay encerrar el juego Carlos hace un backflit No puedo hacer un backflit Puchita, hoy no es mi día Ya, de ahí te invito a jugar A abrir reliquias si quieres ¿Ya vamos? ¿Claro? 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 ¿Cuánto para que le hagas un nuevo video al Warframe? Oh no sé Perdón wechito, ando mal para hacer videos en general Y sobre todo mucho más Warframe por el tema de que no he hecho nada Me falta todo, hacer muchas cosas en Warframe y estoy reperdido Sin contar que, no sé si se hacen fiegao, pero tampoco es que haya hecho muchos videos en general En forma de guía Ahora no sé si un video va a dar la pena hacer un Otra cosa, otra cosa Veinte subs Tres semanas Ya, pero... Dos horas Primeras impresiones de todo Sinceramente no fui al Warframe, pero vi la guía completa Ah bueno ¿Quién es el degenerado cuya mascota se llama Red Sus? Red Among Us Amogus Amogus Dale Johnny Tura por favor Ah, traje Sidney el nuevo, que paja ¿Cómo crees esto? Voy para allá Lo que esta cosa esta injugable, no puedo apuntar el arco bien Espera Stenax Loco Ah Mira como cargo el arco No voy a poder hacer la cosa bien No voy a poder Hacer la cosa bien de esto Oh Jejeje ¿Qué? No voy a poder acaricar ¿De acuerdo? ¡Vamos! Bueno, esto es mucho más rápido que eso, ¡juegan en solo! Se me ha olvidado lo hinchacoco que era ese arconte. Todos los arcontes son hinchacoco, ¿o no? ¿Ahí está? ¡Ahí está! ¡Ahí está! Hola Carlos, te veo como mi figura paterna. ¿Tú fuiste el que me dijo eso otra vez o no? Creo que alguien más me dijo eso también. ¿Cómo están? ¿Cómo están? ¿Ah? ¿Muerto bueno? Me encanta lo rápido que disparo. ¿Dónde están las cosas de Wisp? ¿Dónde están las cosas de Wisp? O sea... ¡Ah! Ya es bueno el chiquillo. Ya los mataron. Pero la vez que yo veo este juego. Lo lamento. ¿Dónde están las cosas de Wisp? ¿Dónde están las cosas de Wisp? ¿En serio? Tome un escrito y lo mandé a hacer desde una página. ¿En serio? ¡Espera! No, no, espera... Oh, creo... Oh, por dios. Dijo que cuando creó a la Carla Almohada, dijo que un amigo quería que él le hiciera la parte de atrás de la Carla para mandar a hacer una almohada Fue como... XB No me veas que eras tú Y no me veas que de verdad pasó What? ¿Qué fue eso? Encuentra la Alcon Teboreal ¿Qué fue eso? ¡Mira el Johnny Tula! Esto es tan irreal ¡Mira! ¿Qué está ocurriendo en este videojuego? Warframe siendo Warframe... ¿Eso caché? ¿Para qué? ¡Me da como esquivo todas esas cosas! ¡Oh! ¡Mira como esquivo todas esas cosas! ¿Qué esto? ¿Cómo se hace? derrota al diácono al duke que divertido ya que la tal hash que hago con esto punto amarillo ay 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 nobo que hago con esto oh te la que diálogo aquí te viacer que eso he a a a a a a a a Ah Ejejejeje cero en el chat necesitют tu opinión ¿Creen que se iba sirviendo? La guía completa de Warframe que hizo Carlos Que quiero volver a jugar al juego, pero te dios расpertió Depende a qué te refierres con que volver a jugar al juego porqué Así como agrega Una hora al juego y quieres probarlo de nuevo Entonces, si Yo diría que si ¿Te refieres a ¿Hera ya me ench captaste de una unable decente? Entonces no sé Hola, ¿tu tóxico? ¿Cómo estáis? Finalmente el tóxico está aquí en el stream de Warframe ¿Dónde están las cosas de Wisp? Ahí están ¿Cómo un fragmento ha gritado? ¿Cómo un fragmento ha gritado? Buena Buena Yay ¿Quién ativo? ¿Por qué dura tanto? Ahí Yo Lo mató Lo logramos chiquillos ¿Tenía el fantasma? Ah, la marca ¿Saben si Jire ahora sirve? No tengo idea Carlos convulsiona Mira, oh, oh, probarías de hallazgo de mosquí porquería Oh, qué bonito Me provoca a estar mismo el juego Sé que recién llegué pero iré a comer y regreso Bueno O sea, es que sea chistoso Y sé ahora, antes de que llegue No mentira Oh, aún no sirve Jire Espera, ¿qué voy a cubrir con Jire? Ya Y supongo Que la cosa que gané ahora Esta de acá Tengo que tener Si o si Hecho Saliman ¿O no? ¿Cómo te caerlo? ¿Qué tal tu día? Hola, Carlos Lárez No me quejo, estoy de pana ¿Qué hora, eh? ¿Cómo que son las nueve? Bueno No me fijé que llevamos tanto rato en el stream Bueno, como no me dijeron nada Como Mario no me dijo nada Así que voy a asumir que se canceló el collab Jajaja Está bien Warframe A ver Ya, a ver, sí Sí, sí, no Ah, sí Piola Tiene que tener materiales de Saliman Superiday Carlos Consuerte La versión tauforjada Es la rara de los fragmentos de Arconte ¿En serio? Oh, qué rico Me dijeron algo raro Y tengo probabilidad de hallazgo de mods ¿Vos sos el Carlos que asumió el trono? Sí, soy yo Jajaja Bueno, gracias chiquillos por acompañarme No me viene a mi perro Señale contigo Lo voy a abandonar la partida Les voy a ser honesto Me va a dar una paja increíble Hacer Saliman ahora Porque igual Hicimos esto de cosa Como en una hora Dale Carlito Lo voy a hacer en la oreja Me va a dar una paja increíble Hacer Saliman ahora Pero igual Les tengo que abrir una poca reliquia Hasta que lleguemos a las 3 horas Y ahí nos vamos Muchas gracias por acompañarme Uh, vayanse a la cresta Soy yo Hablamos reliquias hasta llegar a las 3 horas Y después nos vamos a acostar No, mentira Es temprano Apaño Opa Y ahora sí Jugamos con más gente Los chiquillos que jugamos recién Perdón si no le Perdón si invito a otra gente Pero es para jugar con más gente Así que El Johnny Tura Y los otros dos chiquillos Que me acompañaron Eh, no los voy a invitar Y voy a invitar a otra gente Voy a invitar al Darren Aún sigue por acá Y como el King Rivas no jugó Voy a invitarlo a él también Muy cansado Amigo No, tú no Tú jugaste recién Eh, King Rivas Allá Y no tengo idea Si alguien más quiere unirse Me encanta el poco aporte que hice Salimente le di el buffo de daño Que da Rino Loco ¡Ese es Rino! Eso es todo lo que es serrino Loco en lo que chiquillo murió tan rápido en la última fase Todas son de la aventura Carlito XD Está bien Entonces Espera Comunicación Amigos No tengo idea Si tengo más gente Así está Así está Hasta todos Ya, pero Pero Quiero Oh, un backflip No, este es un frontflip No, este es un frontflip Frontflip Revivir hasta el níquel Ya 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 Yo no tengo Ya si hice algo o no Yo disparaba lo que podía Eh Y no tengo idea Nuevamente no tengo idea O sea, como el arconte al final murió muy rápido Como que tenía un cuarto de vida Y como que se fue toda rápido Mira la skin de protea Oh, verdad La skin de protea No me gusta No, menti No Oye, qué linda O sea, bonita Me gustan las plumas Letium Power A ver A ver Carlito El Warframe Es exigente En requisitos de PC Más o menos No es el juego más demandante Pero tampoco Que pide poco O sea, tampoco Que pide poquito Ya Me gustudo Lo que dijo el driver Loco Esta es la torreta ¿Por qué se puede estar la torreta? Hoy la quien cambia la torreta igual Yo le disparaba de lejos Y cuando llamaba a los monos voladores Escavaba la daca extra Y lo agribillaba Buena Bueno, Carlos Estoy de cumpleaños Y lo mejor que podría pasarme en la vida Sería buena cabros Me salude ¡Oh! El Vaca El Vacapex El Vacapex El Vacapex El Vacapex El Va El Vacapex El Vacapex El Vacapex ¡Feliz cumpleaños, Huechito! ¡Feliz cumpleaños Rey! A ver, voy con volte Oh, Batacor, como te quiero ver Como está la Batacor, a ver, ahora Adaptación con Volt y capacitación será buena idea, ¿o no? Tengo tantas ganas de colgarle otra forma a Volt para el... Fuerza Cierto, murió la dueña inmortal Murió la vieja Mañana trabajo, uno Ya me voy a acostar Ah, pero son las nueve Está bien, huachito Buenas noches, mosquita Se nota abrigido el cambio del 2 y del 3 Voy a ponerle un... cambiar un poco No tengo idea de qué son estos colores, pero me agradan Gracias, Ordis Gracias, Ordis Ya, habrá una poca religia Revisa el Discord de Poder Convertido en el chat de creaciones por favor Oh, a ver No puede ser No puede ser No puede ser, ¡es un perro guatón! Grafian Galolix Algún día descubriré por qué te gustan tanto los perros guatones Me acabo de dar cuenta que el... Espera El... El... Hoy tengo que jugar en enano, juego Ya, cualquiera puede unirse, sabotaje, extermino, interceptación ¿Juego una interceptación en Camino a Cero? Ah, o son diferentes We're rich Loco, me gustaría sacar una venca Muestra Calmao ¿Camino a Cero o normalita? Preferiría jugar Camino a Cero Eh... Algo nuevo Carlos Perro Guatón Hola Hola Bitoco ¿Cómo te va? Perro Guatón Lo dejaré ahí arriba un rato Lo dejaré ahí arriba un rato Claro, lo metí La tura de la licuadora Aprieta rico No puede ser Coloqué mi... OS Para que... O sea Configuré el OS para que me muestre el chat Me muestre las cosas de la... El... Para que me muestre el chat El video El... Muestre varias cosas así Para no tener que tener la página de Twitch abierta Y la tengo abierta igual Lo leí yo Lo leí What? Ah, por un momento... Juro, había visto una escultura allá por ahí ¿Qué? Me hace daño, me hace daño Oh Ahí sí ¿Qué hace esto? Oh ¡Oh! ¡Vos seas mi primaria! ¡Garuda! ¿Quién te conoce? ¡Mira vos en mi primaria! ¿Y no me aralentiza? ¿O sí? ¡No! ¡No me aralentiza! ¡Oh! ¡Qué rico! No puedo ponerla cuando tengo otro escudo O sea, no puedo poner un escudo cuando tengo un escudo en la mano Ya, ok Casi me muero ¿O sí? ¡Warfome! ¡No! ¡No, mentira! ¡Sí estamos jugando Warfome! ¡No, mentira! ¡No, mentira! ¿Tiene nuevo? ¿Está bien con el Warframe nuevo? Sí, syntax Opa ¿Dónde está el conflicto? ¿What? Lo único que me gusta es que aún está igual de... El efecto dura poquito del Volt Encuentro que dura harto Tengo como 30% de duración O 20% No me acuerdo Y aún así dura como a 20 segundos Un poco menos ¿Qué habilidades puedo poner a esta cosa? Intenta sacar clip de salud y mi PC creyó Que prosigue Que se salude de nuevo Bueno, guachito ¿Cómo estamos? Espera, está el BOD Siempre puedes ver el BOD Pero igual ¡Venicumpleaños, guacho! ¿Cuánto? ¿Cuánto lo dan? ¿Cuánto lo dan? Oiga, lo cual es más ordinario Ya Ya Al mono nuevo Al mono nuevo Ah, el mono nuevo ¿Te lo dan por meterte al juego? Ya lo dieron Ya lo dieron Hay que meterse antes del 21 de septiembre al juego Y te lo regalan Oh no, malicia Te voy a eliminar como lo eliminando en el Calamity Me voy a matar Mister, mister, ¿algún consejo para el DOG aparte de jugar bien? Loco, la pistola de portales me sirvió harto Literalmente, maté al DOG gracias a la pistola de portales Tipo, hice una cosa allá bien arriba Tipo, isla del cielo Y hice una Y aplané la parte más abajo de la arena Y cuando estaba la cosa de los Cuando empezaba la barrera de láseres Me colocaba solamente para caer sobre los láseres En vez de... O sea, caer muy rápido con la pistola de portales Porque esa cosa es que caiga mucho más rápido Loco, no sé cómo explicártelo Pero no sé cómo explicártelo, la verdad Pero la pistola de portales es MVP Y vos Dorado, mira Ok Esa información vale millones Charen, muchas gracias por... Hagamos otra Charen, muchas gracias por los 1000 beats A la mugre A la verga A la verga Muchas gracias, wecho Hay que cambiar esa alarma, wechito Si Pero es que hasta el día de hoy no se me ocurre Que colocar en... No se me ocurre que colocarle a la... ¿Cómo se llama? Al alerta de los 1000 beats Porque igual la quiero cambiar Porque eso está muy fome Carlos dijo verga A la pene A la pene Oh, quiero jugar con Amber El... ¿Eh? Esa de los ronquidos Es que son muy fome para los 1000 beats A los de gimiendo No tengo idea Si habrá una forma de colocar... Clips Que cada vez que donen... No sé, 500 beats o 1000 clips Eh, se rebroca un clip de... Puré con Merquén Ay, ay Pa' que sea icónica del canal Ah, bueno, ya Igual podemos colocar al F-G-100 ¡Ya! 30 buenas cabras sobrepuestos sincronizados Oh, la cuestión buena Que 30, 300 Ah, está jugando al Warframe depravado QL No, dijo KL Claro, alguien más quiere unirse Antes de acabar Porque yo creo que... Otra más y ya Deberíamos irnos Han pasado años Desde que jugó al Warframe Más o menos ¿Qué tengo en Saku Arum Espinosa? Loco, Espinosa es un apellido chileno Me da rabia que se llame Espinosa Porque pienso Espinosa y es un apellido ¿Viste? ¿Ya probaste? Sí De hecho, me gustó harto Le coloqué una forma Ya le coloqué una forma No tengo rango con él ¿Por qué no tengo rango con él? ¿Si jugo una partida con él? ¿Qué? Ya no importa Algún día volveré Y yo la esperaré ¿Ya? ¿Claro? ¿Quieren jugar una? ¿No tenían collab hoy con la Bunny y Palomo? Sí, pero ayer cuando hice raid a Bunny Eh... Ayer cuando hice raid a Bunny Dijo que hoy día iba a estar ocupada Y que se le olvidó decirme O... No sabía todavía Si es que iba a hacer stream o no Así que podría porque estaba ocupada en cosas Y como no me he dicho nada hoy día Voy a asumir que no pudo Así que... Por eso estoy acá jugando el War Farmer ¿Ese War Farmer está bueno o anda a carbón? Está... De hecho está bien bueno ¿Cómo se llama? El 1 Es como un Vortex de Baoban Y el 2 Eh... Es un... Strips de armadura y escudo Similar al 3 de Saku Bueno, ya... Es un strip de armadura y escudo El 3 Te da... Te permite hacer Armored Gating Pa' ti y pa' el team entero Y el 4to Eh... Y la 4ta habilidad es como la más La 4ta habilidad es la menos potente Pero se ve muy bacán Literalmente tira un montón de lanzas Eh... A los enemigos Se ve muy bacán Pero no tengo idea cuánto daño hará Tiene de todo Sí, tiene de todo Literal Ah, y creo que gana crítico Dependiendo de cuántos escudos tienes Tipo, mientras más escudos tengas Eh... La probabilidad crítica de toda su arma Se ve... Es mayor Revivió el Warframe de golpe ¡Oh, no es serio! Hagamos un sabotaje... No, sabotaje... Enir Señor King Riva ¿Hay espacio para uno más? Por si alguien quiere Eh... Yo debería estar sacando planos de forma ¿Por qué tengo... Estoy usando estas... Reliquias buenas? Yo quiero sacar formas El Mr. Dog Arribita a la derecha Buena, Mr. Seguro Frijoles... Si nadie más se une... ¿Me uno yo? ¡Úneta al tiro! ¡Oh, se une el... Señor serio! El Mr. serio... Hola... Hola, causa... Espera... Ah, ya... Tengo la jabolina... Ahora vamos a jugar con el chiquillo nuevo... Me van a hacer pebre... ¡Me van a hacer pebre! ¡Me van a hacer pebre! ¡Pues! Sorry... Arroché una... Luego vamos a salir... Tranquil... Nada... Sabía el pobre que esta iba a ser la última... ¡Oh, la causa! ¿El paloma está en el stream? Te voy a... Viendo como no pude hacer... Eh... Collapse con el hoy... ¡Dia! Ah... No estaba en el stream... No tengo idea... ¿Qué? ¿Hacer un hipo? Me van a hacer pebre... Tengo 100 de vida... ¿Cómo atacarlo? ¡Bien! ¡Tiene una mala china de fotos! ¿Quién? ¡Oh, que se escuchó fuerte eso! ¡What! Tiene otra... ¡Ah, ¡Verdad! ¡El ulti! Quero ver quien viene el ulti... expresión... ¿Dónde está? Mira... ¡��静 contributions! Creo que salió de la raja. Se ve el poto. Hola, ¿cómo estás para poner ese muñequito cuando habla y se mueve? Ah, es que es un programa llamado Veadotube. Veadotube. ¿Y vos? No, Sidney. Oh, las físicas son tan chistosas. Creo que me estoy muriendo. Claro, creo que este va a ser el último misión que haga porque creo que estoy muerto ya. Estoy como los zombies de Minecraft. Suena rico eso. Lo rúbico. No sé, voy a escoger esta mejor. Mañana llega el... ...Barú. Prefiero eso. Y puede que mañana me meta a jugar de nuevo. Pero no a streamearlo. Al menos de lo que quiera. No sé. Igual el siguiente stream que haga podremos hacer la aventura de Sariman. Un tipo de tipo para poder verla. Muerto. Sí. Sí, soy. Lo malo es que yo creí que Paloma iba a estar en stream ahora. Bueno. Muchas gracias a los chiquillos que jugaron aquí conmigo. Todo chiquito. Pero después de hacer la aventura de Arconte fue como... Estoy medio muerto. Y me duele un poco el ojo. Tengo el ojo cansado. Lo que es buena. Que... 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 Queador. Cuidese gente. Asaltamos a la patata... Biónica. Oh. Y ese juego está chido. Fui a ver el video de YouTube y dije... Este me descalgo está en directo y me viene a quedar un rato. Ah bueno. Verdad que subí video. Jajaja. Oye verdad que subí un video. Adiós causas. Dale que subren de stream y te hago rave. O... ¿Alguien puede amasarle raid? Supercausas piña ultimado. ¿Qué? El Arconte logró su objetivo. Te mató de movimiento. Ya bro. Chao con... Ya bro. Y no hubo ningún drop de frame. No puedo streamar. Toca rolear. Oh. A mi. Ya bro. Digo. Estudiar pasar de M. Oh. 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 Ya volví. ¿Cómo andan? Vamos. Ya nos vamos Carolix. Es hora de irse. No tengo idea de quién hacerle reída. Póngale condón que se viene a... Que rata pa. ¿Hagámosle un raid a Rebeca? ¿Tengo a Rebeca solamente para poder hacerle raid? No tengo nada más. ¿Dónde está el Trolulu? de que se trata el juego son robots que farmean nada más robots que farmean para que para poder farmear de forma más efectiva después no sé como no sé a quién perdón yo solo tengo a manzanita tiene manzanita aquí en peatón a rebeca re una speedrunner de de resident evil o el delante vendó la vega hacerle a alguien del directo creo que hacerle a la rebeca pero justo ahora no está streameando justo ahora no está streameando como una speedrunner de resident evil vamos pitando pitando para allá rate al dildo entero sin lubricación no ahora animo ya pero si quiere estar en stream ahora sí está adiós causa mando un saludo hola ángel dice ya chiquillos nos vemos digan hola se me cuidan y chau 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 tengo unas ganas muy grandes de ir al baño chau 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 ch